Desde el Paseo Terrazas del Paraná, empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes, en un fin de semana muy especial, el del Día de la Madre. Aquí van mis agradecimientos semanales, lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETAM, el arreglo de mi cabello es Gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage, que tiene una promoción muy especial durante todo este mes de octubre a todas las mamás, con el corte les obsequian una hidratación. El accesorio de moda es de la nueva colección de AVE y cuida mi salud visual estilosóptica. Primera nota, bicicleteada con motivo de la primavera, organizada por el Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Muchísimas gracias a vos, a tu equipo. Estamos felices porque brillante el sol, radiante, nos carga de energía y estamos con nuestros alumnos compartiendo un año más. Mientras la teleaudiencia disfruta de las imágenes de esta bicicleteada, ¿hay novedades para compartir? Hay novedades para compartir el Instituto nuevamente, con todas las cosas que día a día y las novedades que va teniendo y el crecimiento que vamos teniendo, tanto institucional como de recursos humanos, implementó también el acercamiento de asesoras pedagógicas, porque debemos acomodarnos a las nuevas proyecciones de cambio que se vienen, o sea, del desarrollo de capacidades en los niños, que comienza con el nivel inicial, que ya es antes de los tres años, o sea, incluyendo un año y menos, hasta la secundaria. Entonces, ese desarrollo de las capacidades comenzamos nosotros ahora, porque gracias a Dios nuestro jardín fue un poco visionario hace tantos años, que desde que nos iniciamos, nos iniciamos con un nivel que fue el maternal. Hoy eso pasa a ser todo el nivel inicial. ¿Qué están inscribiendo para el año que viene? Así es, estamos inscribiendo en todos los niveles para el año que viene, en los dos turnos, en todos los niveles, y los esperamos gustosos, porque año a año los papás confían en nosotros, al igual que nosotros confiamos en ellos, y por sobre todas las cosas depositamos nuestros saberes en nuestros alumnos. Y a ustedes por confiar en nosotros, gracias. No, gracias a ustedes y una feliz primavera a toda nuestra provincia y nuestro país que tiene que florecer.